A Pamela Sued no le gusta toquicha. Si ustedes estuvieron vivos, ¿verdad?, en el pasado fin de semana, pues entonces ustedes saben que el concierto de Bad Bunny fue viernes y sábado, ¿verdad? Fue un malito concertazo, realmente la gente que fue el viernes son unos malitos palomos porque se perdieron a Toro Altita que fueron el sábado, pero no es exactamente de eso que vengo a hablar aquí hoy. Vengo a hablar del hecho de que Pamela Sued, ¿verdad?, esta presentadora, dominicana, no sé qué, dijo que no le gusta toquicha. Bueno, no fue que lo dijo, sino que ella en medio del concierto sacó tiempo para, en sus redes, poner muchas caras significando como que no le gustaba a toquicha, ¿verdad?, entre las cuales se pueden encontrar... Y esto causó una verdadera polémica, ¿verdad? porque era como que ella es esta tipa, ¿quién se cree como que no le gusta a toquicha poniendo estas caras y bla, 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 bla. A lo que, ¿verdad?, se crearon dos bandos, uno que como que what the fuck y el otro que como que, güey, ella tiene esos derechos de que no le guste, no le tiene que gustar. Y claro, obviamente, ella también subió un story al otro día, ¿verdad?, reflexionando sobre sus historias y diciendo como que no me tiene que gustar. Señores, a mí no me gusta toquicha, y yo no lo digo por mal, yo no estoy remitiendo contra ella, yo no estoy acabándola, yo no estoy diciendo nada, simplemente estoy expresando mi gusto, que es que no me gusta. Me tiene que ver todo obligado, yo no creo. No le enseñe a mente, me tiene que gustar. Señores, no es por nada. Y no tiene que ver con que sea mujer, con que sea dominicana, con que esto, con todos los peritos que le quieran buscar. Simple y sencillamente, a mí no me gusta. A mí sencillamente no me gusta, eso es todo. Porque no pueden respetar a la gente, respeten mi opinión, pueden no gustarme, yo no tengo que aplaudirle todo a la gente. Y es como que full, es verdad, tú no tienes por qué no gustarte, pero una cosa es que tú digas, hey, en verdad no me gusta toquicha, o no me gusta su aparición, no me gusta ella como artista, está todo. Pero las caras que tú pusiste, no fue sencillamente como que no me gusta. Esas caras como de asco, como de, ¿y esta mardita tipa? ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando literalmente, par de minutos antes, tú estabas gozándote a Bad Bunny, que dice, eh, eh, chucha y bicho y mierda y mamá, y no, dice mamá, pero tú le llegas. Y es como que a mí y a todo el mundo en el internet, lo que le da risa es la dualidad del asunto, ¿verdad? Porque está todo que no te gusta de toquicha o whatever, por su música, por la letra que dice, pero Bad Bunny y todo el mundo que subió ahí, Arcángel, toda esa gente, canta la misma mierda. Lo único que no le gusta es que como, verdad, ella es mujer y enseña, y enseña a las nárgas, o sea, ella dice que no, de que, que, no es porque sea mujer o dominicana. Y no tiene que ver con que sea mujer o que sea dominicana, con que esto, con todos los periquitos que le quieren buscar. ¿A qué te refieres que sea dominicana? Obviamente, todo el mundo sabe que uno no lo adiós porque es dominicana, pero a qué te refieres exactamente. Yo siento que ella tiene como una implicación diferente cuando dice, no, porque sea dominicana, ¿qué, qué, qué? Pero bueno, vamos, vamos a echar más para adelante, vamos a esperar y a ir más para adelante. Pero es que aunque sea subconscientemente, está enseñando demasiado, está diciendo demasiado, verdad, o sea, si Bad Bunny de repente le da la maldita gana de ponerse una falda y enseñar el culo, todo el mundo va a decir que, oh, 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 pero va a ser como que, bueno, es Bad Bunny, whatever. Pero no con el asco que como que la gente reacciona a Tokicha y que ella reaccionó en esa historia como, miren a esta tipa, me siento indignada que lo hayan traído por acá. Mamá, pero whatever, ese no me impunta, a mí no me importa realmente Pamela Sued, porque si estoy honesto, en mi opinión, en mi sensación opinión, verdad, tienen que respetar mi opinión, para mí tú lo que ella hace es una maldita, verdad, ella realmente como que, su voz es irritante para mí, no me gusta nada de lo que ella hace, pero esa es mi opinión, tú tienes que respetar mi opinión, verdad, y óyame, yo soy así con Pamela, somos pana full, de hecho, ella fue la que me dijo el sí en Dominicana's Got Talent, verdad. Yo me he disfrutado mucho verte sobre ese escenario. Gracias. O sea que ya ustedes saben que ella y yo somos pana full, verdad, y realmente me dio pila de risa el reel que subió Jun Gómez, que fue eso mismo, como que, a mí no me gusta, eh, Pamela Sued, verdad, que maldito duro, verdad, mucho respeto para él, pero es como que ese mismo sentimiento de que, ¿por qué diablo tú hiciste eso, verdad? Yo obviamente no me pude por esa tangente y ese argumento de que, ¿cuál es la necesidad de salir de tu paso, sacar tu celular y criticar a alguien porque, verdad, estamos aquí, verdad, pero, ¿en qué entro yo, verdad, en todo esto? ¿Y a qué? ¿Por qué yo hago este video, verdad? Porque realmente a mí me puede sobar dos granos lo que haga o no haga Pamela Sued. Sin embargo, a mí lo que fue que me sorprendió mucho, verdad, que a ella no le gustara a Tokicha, porque, no sé, yo pensaba y tenía entendido que Pamela Sued quería ser Tokicha, tal vez no ahora, tal vez hace un par de años, tal vez en el 2014, tal vez, sí, yo creo que sí, no necesariamente Tokicha, pero quería ser como muy como ella, porque si mal no recuerdo, existe este video en el canal del innombrable, ¿verdad? Donde Pamela Sued misma hace blackface e insinúa como que ella salió del closet. Hay una comunicadora en especial que es Pamela Sued, esa comunicadora salió del closet en su programa. Yo sé que para algunas personas es muy chocante las imágenes que acaban de ver, ¿verdad? Y para otras tal vez les vale una mierda, porque qué importa que Pamela Sued se pinte su piel marrón, ¿verdad? Disfrazándose de una persona negra, ¿verdad? Para ocultar su identidad, para ver la reacción de la gente al ella decirles que Pamela Sued salió del closet, ¿verdad? Tal vez no le importe, pero déjenme una lucha de contexto histórico, ¿verdad? Eso que Pamela Sued está haciendo se llama blackface, ¿verdad? Que es una tradición que se inventó en Estados Unidos donde los blancos, ¿verdad? Ricos, actores, no sé qué, se vestían de gente negra para actuar como ellos en obras, porque como ellos no querían buscar a gente negra para actuar, porque obviamente ellos eran el clavo, ellos no eran nadie, vamos nosotros a interpretar lo que nosotros pensamos que ellos son y vamos a estereotiparlos y a disfrazarnos de negros, tal vez a ustedes no le importe eso, ¿verdad? Y en este país tal vez no le importe esa mierda porque nadie está pendiente a eso, pero hey, ok, yo tampoco puedo hacer que a ustedes le importe esto, ¿verdad? Que ella se haya sacado de blackface, ¿verdad? Y que todo este tipo de mierda, en el 2014, valga la redundancia, ¿verdad? Hace 8 años ya, pero a ustedes no se le encuentran tan gracioso como que la ironía en que ella antes se pintó la piel de negro, ¿verdad? lo cual es considerar un acto racista y también pretendía como que ah, pues me la sol salió del clóset como que para captar una reacción chocante de la población porque obviamente eso está mal, está mal ser gay, está mal salir del clóset, entonces ella lo que está buscando es esa reacción de la gente, simplemente lo único que yo creo es que como que me lo encuentro pila de gracioso que ahora ella venga a criticar o a decir que no le gusta una artista negra lesbiana o bisexual, lo que sea, esa toquicha, ¿verdad? Como que no me caben las dos cosas, ¿verdad? Pero vuelvo y reitero, eso fue hace ocho años, yo no estoy diciendo que Pamela Sued sea racista, yo estoy diciendo que lo que ella hizo antes fue racista, ya sea a sabiendas o no, porque obviamente con ese dúo dinámico que estaba en ese video, ellos unieron la media neurona que le quedaban y dijeron como que coño, vamos a este video funny, ¿verdad? Como que como una manera que no te pueda identificar a la gente, vamos a hacer que una maquillista morena pinte su piel sobre ti, ¿verdad? Porque eso va a hacer que la gente no te reconozca y va a ser muy divertido y muy chulo, pero de nuevo, yo soy de lo que cree que uno no debería acabar y matar a alguien por algo que hizo hace años, ¿verdad? Sin embargo, quería decírselo, enseñárselos y a ver qué ustedes piensan, ¿verdad? Y reírnos un poco sobre esta ironía que acaba de pasar en este gran y maravilloso país. Así que nada, ese fue el video y nos vemos la semana que viene bla 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 mamen su huevo ¡Baaah! Quiero singa Los siete días de la semana Y si tú no estás No sé qué hacer con tantas ganas Quiero singa No sé qué hacer No sé qué hacer